Desde los insultos y agresiones que recibió Teófilo Gutiérrez luego de su partido contra la América de Cali hasta la demanda por paternidad en la cual está envuelto Adrián Ramos y la fuerte multa que le van a meter a Nacional por culpa de Davidson Sánchez este es tu noticiero Camilo MD Como están parciales sean todos ustedes bienvenidos a un noticiero Camilo MD de día viernes para informarte sobre todas las noticias que han pasado en el fútbol colombiano en los últimos días Como siempre empezar estos hermosos noticieros recordándote que puedes descargar la mejor aplicación a nivel mundial para que te enteres de todo lo que pasa en el mundo del fútbol Te hablo como siempre de OneFootball la aplicación que ha apoyado muchísimo este canal y si alguno de ustedes desea descargarla totalmente gratis tiene el link acá abajo en la descripción o si quiere puedes escanear el código QR que aparece en pantalla Pero antes de pasar con las noticias de este video déjame recomendarte el video que subimos durante esta semana Anecdotario número 38 en el cual te cuento una historia que muy pocas personas conocen y los que llegan a conocer la historia siempre quedan con la boca abierta Las participaciones de Colombia en la Copa Oro Y si como lo escuchaste no estoy hablando de la Copa América estoy hablando de la Copa que se juega en Centroamérica y el Caribe La selección Colombia participó varias veces en este torneo y en una de esas selecciones quedó muy pero muy cerca de ser la única selección en ser campeona tanto de la Copa América como de la Copa Oro Si deseas ir a conocer esta historia, los jugadores que participaron contra qué países nos enfrentamos, a cuáles le ganamos, contra cuáles perdimos los goles, los estadios, las narraciones y todo esto que está muy divertido te dejaré el video por acá arriba en una pestañita para que simplemente le des click o si deseas verlo después de las noticias te lo dejaré al final de este video Y luego de recomendarte este video del cual estoy total y plenamente convencido que te va a sacar una sonrisa pasamos ahora sí con el resumen de los partidos que se dieron por la Copa Colombia El primer partido fue el día miércoles entre la América de Cali y el Deportivo Cali Clásico Vallecaucano que quedó empatado por 2-2 Los dos goles para el equipo local fueron marcados por Adrián Ramos mientras que para el Deportivo Cali marcaría Hernán Menoce y Teófilo Gutiérrez Ese mismo día en las horas de la noche Independiente Santa Fe recibía a Atlético Nacional y le ganaría en el Estadio El Campín por 2-1 Los goles para el equipo cardenal fueron marcados por Kelvin Osorio y por Jonathan Herrera mientras que para Atlético Nacional marcaría a Sebastián Gómez Para el día jueves continuaría la jornada con el partido entre la equidad y el Deportes Tolima partido que quedó empatado por 0-0 y para finalizar los partidos de ida el Deportivo Pasto se enfrentaría al Deportivo Pereira en un partido que quedó 3-2 a favor del equipo local Los goles para el Pereira fueron marcados por Delio Ramírez y Brian Castrillón mientras que para el Deportivo Pasto marcaría Alejandro Bárbaro, Jacobo Escobar y autogol de Cristian Flores La Liga Colombiana continúa con su fecha número 9 que se va a disputar durante este fin de semana arrancando el día de hoy viernes con el partido entre Jaguars de Córdoba e Independiente Medellín a las 7.40 de la noche Para mañana sábado 11 de septiembre tenemos el partido entre Patriotas y Envigado a las 2 de la tarde 11 Caldas con Águilas Doradas a las 4 de la tarde Deportivo Cali contra la América de Cali en un nuevo clásico Vallecaucano a las 6 y 5 de la tarde y por último Santa Fe a las 8 y 10 de la noche recibe Alianza Petrolera Para el domingo 12 de septiembre tenemos 3 partidos el primero entre el Bucaramanga y Millonarios a las 2 de la tarde el segundo entre el Pereira y el Junior de Barranquilla a las 4 de la tarde y el tercero entre Atlético Nacional y Seguro de Equidad a las 6 y 5 de la tarde Para finalizar la jornada número 9 tenemos los dos partidos que se van a disputar el día lunes empezando por el encuentro entre el Deportes Quindío y el Deportivo Pasto a las 6 de la tarde y Atlético Huila contra el Deportes Tolima a las 8 de la noche La liga femenina está a pocos días de conocer cuál es su nuevo campeón El partido de ida que se disputó durante esta semana el día martes dejó como victorioso al Deportivo Cali en condición de visitante contra Santa Fe por 4 a 1 resultado que claramente deja la llave muy inclinada a favor de las azucareras que ahora en condición de local en el Estadio Palma Seca este próximo domingo a las 8 y 10 de la noche tendrán la tarea de ratificar su favoritismo y poderse quedar con la primera liga femenina para el equipo del Valle Volviendo a hablar del fútbol masculino durante los partidos que se jugaron de la Copa Colombia en esta semana se presentaron dos hechos que causaron polémica el primero de ellos en el partido entre América de Cali y Deportivo Cali luego de que Teófilo Gutiérrez jugador del Deportivo Cali marcara el que en ese momento era el 2 a 1 a favor del equipo visitante el partido en los últimos minutos terminó siendo empatado por Adrián Ramos pero la hinchada del equipo escarlata quedó bastante caliente con el jugador barranquillero por esta razón cuando se retiraba del estadio los hinchas que se encontraban en esa tribuna y Teófilo Gutiérrez tuvieron cierto cruce de miradas y de gestos que terminaron con un montón de insultos y agresiones a Teófilo Gutiérrez como se puede ver en este video que grabó un aficionado más allá de los insultos se puede ver que algo termina golpeándolo en la cara lo cual lo deja aturdido por unos segundos y termina bajando las escaleras con la cabeza gacha y la segunda noticia de esta Copa Colombia se presentó en el partido entre Santa Fe y Atlético Nacional en el Estadio del Campín seguramente cuando te nombro a estos dos equipos el primer recuerdo que se te viene a la cabeza fue lo sucedido hace algunos meses en el partido que se disputó por la Liga Colombiana en ese mismo estadio partido que terminó con una batalla campal entre ambas hinchadas por esa razón la hinchada de Atlético Nacional ya no tiene permitido el ingreso al Estadio del Campín al menos por un año pues bueno como seguramente te diste cuenta durante la transmisión de ese partido la logística del estadio le permitió el ingreso a 200 hinchas del equipo verdolaga para que se colocaran en la tribuna oriental norte a pesar de que al principio esto causó cierta molestia porque se habían pasado por la faja una sanción de un año que les había interpuesto la Alcaldía de Bogotá el secretario de gobierno Luis Ernesto Gómez confirmó que estos 200 hinchas de Atlético Nacional que fueron separados de la tribuna fueron desalojados 10 minutos antes de finalizar el partido para evitar que hubiera algún tipo de problema y de paso fueron individualizados por parte de la Policía Nacional y van a ser amonestados con la prohibición del ingreso al Estadio del Campín por mucho más de un año que era la sanción que se le había puesto en primera instancia a la hinchada nacional en el fútbol colombiano se conoció durante esta semana la salida de dos grandes entrenadores como Alfredo Arias del Deportivo Cali y el Bolillo Gómez de Independiente Medellín pero ambas instituciones no se quedaron atrás con sus reemplazos los dos entrenadores que llegaron a ambos equipos sin duda alguna son dos entrenadores de renombre bastante conocidos en el fútbol colombiano como Rafael Dudamel ex entrenador de la selección venezolana que tuvo varios pasos por el fútbol colombiano entre esos un paso por el Deportivo Cali en 1998 año en el cual logró quedar campeón mientras que en el lado del equipo poderoso su nuevo entrenador es Julio Avelino Comezana que no necesita presentación lo conocemos todos por sus pasos en el Junior de Barranquilla pero para la gente que no lo sabía al equipo poderoso no lo va a dirigir por primera vez esta es ya la cuarta vez que Comezana dirige al equipo poderoso no solamente va y viene en el Junior de Barranquilla sino que parece que está haciendo la misma carrera de entrenador en el equipo paisa seguramente escuchaste en los titulares de este noticiero que hay dos demandas bastante importantes que tienes que conocer la primera tiene que ver como cosa rara con Atlético Nacional que lastimosamente para su hinchada y para sus directivos se ha visto involucrado en un montón de juicios, tutelas, demandas, multas durante los últimos meses ahora se conoció que el señor Néstor Fernando Villarreal demandó a Atlético Nacional por no haber recibido la comisión correspondiente al 5% por los derechos de formación del zaguero central todo esto luego de su traspaso del Ajax al Tottenham este señor decidió colocar la demanda ante el Tribunal Superior de Medellín el cual para desgracia del equipo verdolaga ha fallado a favor de este señor y ahora Atlético Nacional le tendrá que pagar una multa de 180 mil euros aproximadamente unos 800 millones de pesos por su parte Adrián Ramos también recibió una demanda durante los últimos días pero en este caso por un tema que nada tiene que ver con el mundo del fútbol el delantero del América de Cali durante los últimos días recibió una demanda por paternidad en este caso una joven de la cual se desconoce su nombre de 28 años de edad presentó en uno de los juzgados de Granada, España una demanda contra este jugador según asegura el buffet de abogados Fernando Zuna la mujer convivió con el colombiano cuando era jugador del Granada y en ese tiempo la joven dio a luz a una niña que actualmente posee 18 meses de edad según comentaron sus abogados la madre la está pasando muy mal debido a la grave situación financiera adicional a esto según aseguran los abogados se le suma el daño moral que el futbolista le ocasionó por haberla abandonado ahora resta esperar que acontecerá con dicha situación ya que la mujer asegura tener pruebas de whatsapp en las que Adrián Ramos reconoce la paternidad de esa niña e incluso se habla de algunos pagos de dinero Independiente Santa Fe se sigue armando para esta Liga Best Play del segundo semestre aunque esto suene raro ya que la temporada de fichajes finalizó hace casi ya un mes pero todavía es posible contratar jugadores libres y aunque muy pocos equipos principalmente de Colombia acostumbran a traer ese tipo de agentes libres Independiente Santa Fe rompió las redes sociales cuando esta noche de día viernes presentó a su nuevo mediocampista Carlos Larroca Sánchez jugador colombiano que como dato curioso jamás había jugado en un equipo colombiano había pasado por equipos de Inglaterra, España, Italia, Francia y Uruguay y ahora por primera vez en su carrera jugará con un equipo del país el ex mundialista con la selección Colombia del campeonato de Brasil 2014 y Rusia 2018 se unirá a las filas del equipo cardenal para disputar los partidos que le quedan tanto por Liga como por Copa Colombia y luego de todas estas noticias pasamos a modo selección Colombia porque sin duda alguna las noticias durante los últimos días han sido positivas la selección Colombia en los últimos 8 días jugó 3 partidos contra Bolivia, Paraguay y Chile de los cuales sacaría 2 empates y 1 victoria 5 puntos de 9 posibles para algunos es algo un poco regular para otros es positivo para otros es algo muy malo pero más allá del debate de si esto fue bueno o malo quiero traerte algunas curiosidades que se presentaron durante el último partido contra el seleccionado de Chile desde el periodismo chileno no solamente se habló antes del partido sino también después en este caso con la curiosidad que se dio con Luis Díaz el cual terminó perdiendo el número 1 que estaba estampado en su camiseta se le terminó cayendo del frente por lo cual muchos vimos que Luis Díaz estaba utilizando el número 4 desde Chile varios periodistas preguntaron en sus redes sociales si Luis Díaz por haber jugado con un número diferente por el cual estaba anotado en la planilla podría ser una falta al reglamento y la selección de Chile podría demandar los 3 puntos declaraciones que fueron tomados como burla por la mayoría pero algunos aseguran que los comentarios no fueron en broma sino que la verdad si están pensando demandar los 3 puntos durante ese mismo partido lo que si es totalmente innegable es el nuevo récord histórico que tiene la selección colombia en este caso con el jugador Miguel Ángel Borja el cual se convirtió en el jugador que más rápido ha marcado un doblete en las eliminatorias para una copa del mundo en cualquier confederación Borja marcó el 1 a 0 del partido en el minuto 18 con 4 segundos y el 2 a 0 lo marcaría al minuto 19 con 32 segundos un total de 88 segundos apenas de diferencia entre el primer y el segundo gol lo cual hizo que saliera figura del partido y de paso con un reconocimiento mundial y para finalizar este noticiero Camilo MD quiero contarte que en apenas un mes si en el mes de octubre que está pronto a llegar la selección colombia volverá a reunirse para disputar otros 3 partidos los partidos los estás viendo por acá en pantalla el primero en condición de visitante contra el seleccionado uruguayo partido que en teoría porque hasta el momento no se ha confirmado se sabe que se va a jugar en octubre pero no se sabe qué días exactamente y a qué horas contra Uruguay en teoría disputaríamos el partido el jueves 7 de octubre luego para el domingo 10 de octubre enfrentaríamos a Brasil en condición de local y para el jueves 14 de octubre disputaríamos el tercer y último partido de este año 2021 contra el seleccionado de Ecuador por esta razón me gustaría preguntarte luego del rendimiento que presentó el equipo de Reinaldo Rueda en los últimos partidos empatando contra Bolivia en La Paz empatando contra Paraguay en Asunción y ganándole a Chile en Barranquilla ¿cómo crees que nos va a ir en esta triple fecha del mes de octubre? me encantaría que me dejaran sus pronósticos acá en los comentarios y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD dicho eso señores pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana ¡Gracias! 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 Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho ¡Gracias!